Es verdad, un árabe cantando de fondo Y así es como me trata Así es como me trata Sí, a ver, pero ¿qué te esperas? Estoy en tu puerta Abro la puerta y de repente me ataca de frente Y yo, sale Ay, ¿qué te esperabas? Oh, qué monito Hostia, hola No Tiene sentido que te recuerde a eso Hola Adiós Te da un trofeo de repente El trofeo se llama Andorra Cataluña Cataluña, un sitio donde los impuestos Por supuesto, van muchísimo Como si de repente pone Madrid, Salamanca Y tú Casi hace la del contraataque Un poco sí Importos pagados No Rubius se mudó Nada de esto me va a ganar enemigos Por lo que sea Si no lo he hecho ya, yo creo que ya Con todos los que he llegado a decirlo Te van, a ti Cariño mío, a ti te van en el primer día ¿Van tanto? Es verdad Los primeros cinco minutos ¿Qué? 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 Me he buscado en esta encuesta Dime si se veían ¿Y sabía cuál era? Y es por tu que no era Cuando yo me he visto este anime Que es de mis favoritos Por el rumano que es el mod seguramente ¿Seguro? ¿Seguro? Me he llevado Bueno Vale Eeee Perfecto Invertis agazao Qué pincho A tu noes caballero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Claro, es que... Vale, pues ahí se queda. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? El mapa, por cierto, es puto precioso. Esa persona parece sospechosa. Voy a investigar. ¡Oh! Come polla, corre. ¿Qué? Que no estoy aquí. Que... ¡Ahí la mamá! ¡Ah! 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 ¡Que no estoy, he dicho! ¡Que no! ¿Por qué no bucea? Esta gente sabe matar. Esta parte del mapa, ¿dónde es? ¡Chiny-chum! ¡Qué momento no he hecho esto! ¡Oh vale! No pasa nada. No saquen el arma. Tú estás en son de paz. Somos pacíficos. ¿Qué pasa? Al final te hago clips para ti. ¿Ves? ¿Cómo? Yo es que dejé de hacer clips porque como... no sé si este hombre al final está haciendo eso. Sí, pero en este caso no te hemos acordado nada. Yo le he ido pasando todo si él ha ido haciendo guay y si no, no tengo nada que recriminarle. ¿Qué? El último... que... o sea, yo le he ido pasando semana sí y semana también. ¿Qué? 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 O sea... No será porque no le he ido pasando cosas, eh. No será porque no le he ido pasando cosas, eh. No sé si es que no le he ido pasando nada. No sé si es que no le he ido pasando nada. Claro. Si yo como tal... he ido pasando, es lo que te he dicho. Llego un momento en el que como no tuve más señal dije... Estar aliado. No le di mucho más importancia. Cuesta la ceja. Cuesta... Vale. Salto ahora mismo. ¿Por qué se me pone en... por qué se me enfada, señor? Eh, no. ¿Eres tú, Basin? No. No te alteres. Te conozco. No ubico bien tu cara, pero llevas nuestra marca. Soy Najee. No ubico bien tu cara. ¿Por qué será? Solicito un minuto más difícil, pero no debería haberlo hecho. Dime tu problema. Seguí a dos guardias corruptos hasta donde llevan lo que obtienen sobornando. Pero no puedo con los dos. Lo has hecho muy bien. Entre tú y yo terminaremos la tarea. Sígueme. ¿Qué pasa? ¿Hay que matarlo? Necesito ver con tus ojos, amiga. No lo mato, eh. Sin drama. Le hago... Pincho. El mal listo no era. Pero... Pero... ¿Quieres dejar de hacer eso? Este trabajo se ha vuelto mucho más difícil. Por robo. Por robo. ¡Yay! O sea, garganta. ¿Lo has... ¿Lo has hecho? Bueno... Has hecho tú más que yo, pero sí. Enhorabuena. Has completado tu primer encargo oficial como oculto. No habría podido hacerlo sin tu ayuda. No ha estado nada mal. Ponterías. Con algo más de entrenamiento te irá fenomenal. Solo necesitas ganar confianza. ¿Eso... ¿Crees de verdad? No. Desde luego. Pocos tienen un éxito absoluto en su primer intento. No te rindas. Gracias, Basim. Volveré a informar al mentor Reihan. Y ya veremos qué opina. A ver. El sigilo no es lo tuyo. No es lo suyo. O sea... Solo tenía un trabajo. Y era pinchar un pavo por detrás. O sea... Acercarse por detrás y hacerle... Y se apuesta a quitar. No. 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 Me he pinchado el que no era. Tú, quédate ahí. Vale, aquí me quedo. Uh, ten cuidado que a tus compañeros creo que le ha dado un baile. Sí, a ver, siendo novicio en teoría tendrías que estar en el sitio ese. Pero... Una vaina loca que me lleva a la gloria. No lo entendería. No lo entendería. A ver, hemos vuelto... ... 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 Tiene un olfato de cojones. ¿Tú los Wittranfer lo tienes a mano para mañana? Te puedo devolver el rango para que veas el canal. Todos están en el mismo canal. La putada. Ahora son más largos porque el... Ya no era para clips como tal. Si vas a volver con el tema de los clips, te... Te lo dejo tal cual. ¿Vale? ¿De tres minutos o cuatro? No lo sé ahora. Voy a hacer uno aleatorio ahora. Y te lo digo de cuánto es. Es de cuatro. Yo personalmente lo bajaría a dos minutos. Tengo gigas para bastante. Vale, vale, vale. A ver. Al final recuerda que cada Wittranfer siempre sí o sí van a ser giga y mucho. Van a ser dos gigas. Como tal. Y los tienes todos ahí. Simplemente vas descargando y ya te va por culo. Va. Si sé que vas a estar, entonces. Porque para... Los clips son muy importantes. Son muy hiper importantes, tío. Hola, Paco. Es buena gente, Paco. Es verdad. Súper buena onda. No se le da muy bien su trabajo eso de proteger y tal. Pero... Él es feliz. Es Paco. No se le puede pedir mucho más. Estelian, yo, como te dije en su momento, no te rayes. Tú hazlo cuando tengas tiempo. Ya. O sea, al final es lo que llevo diciendo un montón de tal. Contrato de por medio no hay. O sea, tú cuando no quieras hacerlos, pues no lo haces. Y cuando quieras, o puedas, lo haces. Este es difícil, Lemon Queen. ¿Vas a hacer una churra? ¿Viene? ¿No? ¿Sí? ¿Quizá? Me queda por recolectar algo. No sé ni siquiera por qué hubo desgachado, si todos están muertos. Y Paco, buena gente. ¿Qué es eso? Eh, 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 eh. Ahí hay algo. Pepe. Porque están muertos. Pero como me he alejado tanto y he vuelto, han como reseteado la forma. Y al resetearse, pasa esto. Este hombre ya tiene un clip de saludando a Paco y conociendo a Pepe. El bloqueo del puerto lo pagan los impuestos del pueblo. Ya he terminado. No hay nada más. Roshan y Rebeca me estarán esperando en la guarida. ¡Gracias! ¡Gracias!